¡Wee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy BichoMan y hoy traemos otro vídeo de Clash Royale Esos vídeos que tanto os gustan, que cada vez que sale un desafío, un torneo, algo de Clash Royale Ahí está BichoMan traiendo el vídeo mañanero tempranito para que tengáis el mejor mazo para conseguir los mejores premios Que en este caso, bueno, pues es un torneo y los premios dependerán de vuestras victorias, como siempre Y es que tenemos el torneo de muerte súbita, esta vez no es un torneo estándar, que es con tu mazo que más te guste usar Y llegando a las más victorias, no, torneo de muerte súbita, ¿eso qué significa? Significa que el primero que tira una torre, se acaba la partida y pierde, no hombre, pierde no, gana, por supuesto Entonces, van a ser partidas muy rápidas, rapidísimas, y aquí tenéis el mejor mazo para conseguirlo Este de aquí, este de aquí, lo he traído otras veces al canal, ese es un mazo relativamente ciclado rápido Es 3.6, no es que sea el más rápido del mundo, pero al ser por 2, porque también el torneo es con elixir por 2 Es una forma de ciclar rápida Hay un mazo que dejé hace tiempo de muerte súbita, que es más rápido, pero no puede defender Así que como te ataques muy rápido, no puedes defenderlo Este es un mazo mucho más balanceado, que tiene su defensa, su ataque y demás Vamos a usarlo, el vídeo probablemente durará muy poco, porque las partidas son rapidísimas Por cierto, este vídeo, porque sí, este vídeo Si llega a 1000 likes, abro todos estos cofres legendarios que tengo aquí preparados Y si no llega, pues nada, yo lo abriré en otro momento, que tengo pensado hacer un vídeo abriendo 6 cofres de estos ¡Seis! Una locura Vale, tenemos este mazo aquí, que ya lo he explicado Defendiendo con Baby Dragon y Mago de Hielo el tornado para que nos ayude Y el leñador, por supuesto, por delante del globo Y cuando muera el leñador, la rabia, pues, va, va, increíble Nada más, mucho texto Recuerda dejar tu like, suscríbete a la campanita de verdad Por traer los vídeos mañaneros, no me enrollo más y vamos a la primera partida Nos enfrentamos contra Marcelo, amigo de Rúa Venga, ya tenemos ahí el leñador con esto en ciclo Leñador, el compañero no gasta elixir ¿Para qué? Eso es de débiles Gastar elixir es de débiles ¿Con qué nos sorprenderá nuestro colme? ¡Tío! Bueno, pues nada, suelta Ahora suelta el mago ¡Marcelo! Eh, buena partida Es educación ¡Pero tío, Marcelo! Bueno, pues la primera victoria nos la regalan Para que veáis Es que ha visto Oh, bicho man, es bicho man Y seguro que tiene el mazo del leñador globo ¡Qué pereza! Jugar contra eso, me dejo ganar Probablemente haya sido eso Probablemente no Bueno, primera victoria y vamos a la siguiente partida No entiendo Eh, se viene torre infernal con No, vale Pues nada, ha soltado ahí eso Así que, ya sabéis Hacemos el ataque por aquí Esto por aquí Y preparamos el ataque con hielo Ese leñador nos da igual Y se viene Se viene hielo ¡Buenísimo! ¡Vámonos! Necesitamos esa rabia ¡Vamos! Quiero golpear dos veces No, me ha golpeado dos veces Vale, esto por aquí Vale Nos vamos a llevar un golpe del monta Incluso diría dos ¡Ish! Uno, uno Vale Otra vez ha soltado más la No sé por qué está haciendo eso Vale Y repetimos, eh Vale Venga, que el El esbirro ya no va Vale Esa bola Le hemos hecho gastar una bola ¡Buenísima! Este va a estar más complicado, eh Venga, vamos a Vamos a hacer que gaste el Ixir por la derecha Ya que estamos Eso nos gusta Eso nos gusta Vale, se viene el montapulco en breve, eh Tenemos que guardar el Ixir Para defender A ser posible Ahí estamos Vale Vale, nuestro momento Ha defendido muy bien ¡Vámonos! Coach X Bass Ha jugado muy bien Os dije que debería guardar el Ixir Para defender con la jaula del forzú Del montapuerco Pero es que he visto que ese globo Iba a hacer mucho daño Mucho daño Ya Este vídeo va a durar muy poco Porque la idea es jugar 3-4 partidas Para que veáis el funcionamiento del vídeo Del mazo Y no tardéis ya directamente Veáis cómo va Y juguéis vosotros ¿Vale? Así que dos victorias Y vamos a la siguiente partida Long Wolf Long Wolf Vale Eh, por favor, quiero Vale Creo que tiene el mismo mazo Cuñado Tiene el mismo mazo que yo Venga Recordad que tiene También Tornado Yo también lo tengo Vale Vale Esto va a estar divertido, eh Ay, mira Tiene algo distinto Ay, no he golpeado ¿Por qué? Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Vamos a relajarnos un poquito Porque se... ¿Qué? ¿Qué tiene P.E.K.A.? Eso no me lo esperaba yo Vale Vamos a activar la torre del rey Que creo que va a ser la única opción Ahí se va a soltar un hielo En breves Y ahora esto por aquí Esto por aquí Y preparamos Este hielecito Él también me va a soltar un hielo En breves Esto va a estar muy complicado Esta partida Un golpecito Hombre Enróllate, Globo Vale Vamos a quitarnos esto La jaula del forzudo Por supuesto La guardamos Para el globo Ahora Venga, venga Ahora es el momento Es el momento No puede tener tanto el Isid Vale Vamos Ostras Corre Tornado Buenísimo Vamos Da otro golpe Por favor Te lo pido Otro golpe Hay otro golpe Te ha falta Hay otro golpe No ha sido muy buena la jaula del forzudo Porque ahora se viene un globo por la derecha Y a lo mejor me destroza ahí Vale Ahora es el momento Ahora nunca Venga Vamos que se puede Vámonos Partidaza Vámonos Buena partida Ese tornado ha estado muy bien Porque el Baby Dragon Cuando ha salido de la congelación Ha empezado a atacar otras cosas Que no sean el globo Y ese hilito de vida que le queda al globo Ha sido crucial Pues tres partiditas Nos llevamos ahí puntos Bueno, puntos de estos de De maestría Que lo veremos luego Tres partidas Vamos a echar una más Llevamos ocho minutos de vídeo Siguiente partida Venga Dieguito Venga Dieguito No me lo pongas difícil Un vídeo de ocho minutos así rapidito Ostras No sé si jugármela, eh Con ese verdugo Tendrá tornado sí o sí Vale No le he dado Hubiese estado perfecto darle a la torre también Pero no lo he hecho Aparte que soy tonto Lo he hecho sobre todo Lo he hecho sobre todo porque Me molestaba más Me molestaba más los Los murciélagos Venga Ese verdugo Es malo La verdad Porque es de los pocos Que puede defender mi globo Así que voy a prepararme Y listo Vamos Me da igual Vamos con todo Vamos Malísimo ¡Ay! Malísimo Ha sido malísimo Mi Mi hielo Ese murciélago Un clon Hace pupita, eh Vale Ha vuelto a soltar el verdugo No tiene carta de ataque Como lo estoy soñando yo No te vayas Leñador ¿Qué haces? Haz tu trabajo Vale Ha soltado Malísima esa Esta es Esta es Esta es Buenísima GG Vámonos Dieguito 22 Como he ido ciclando Bien las cartas Le he sacado Fuera de ciclo A él Y perfecta Tenía el mago Y el baby dragon Para que Aunque soltase Sus murciélagos Estaban listos Para defender Bueno 4 a 0 En cuestión De 10 minutos Bueno Han sido Dos hablando Y haciendo el monger Y 8 minutos De partida Para que veáis Es rapidísimo Gracias Victoria Muerte súbita Muchas gracias Aquí os dejo el mazo Para que veáis Lo rápido Que ha sido 4 partiditas Y lo rapidito También que tiene que ser Vuestro like Vuestro subscribe Vuestro suscríbete Y da a la campanita Al igual de rápido Es muerte súbita Tienes que rápido Dame a like A suscribirte Y a la campanita Pa 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 Porque también Es el juego de la vida Bueno Estoy diciendo Muchas tonterías Pero creo que Se merece un pedazo de apoyo Este vídeo Por haberlo subido Tan temprano Para apoyaros No apoyarme vosotros A mí con vuestros likes Y ayudaros A conseguir el torneo Pues nada más Si es que El golpe me lo merezco Muchísimas gracias Por haberme acompañado Otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!